Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné si todo era una mentira Si todo fue una fantasía que destrozó mi corazón Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Vaga sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de la habitación Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Quíteme No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú No te he visto con él Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis frases Tú me decías Que no lo querías Solo sé Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Esta es la última emoción Que es vivo Que es vivo para ti Me cuente De vivir sin un sentido De pensar solo en ti Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Perdón Perdón Perdóname Perdóname No quiero Perderte Perdóname Sin ti No viviría Eres vida Eres vida Perdóname 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 Perdóname